Sonora. Guión la investigadora asociada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Sonora, Guadalupe Sánchez Miranda, detalló México cuenta con importantes depósitos de restos de mamuts, principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México, y Sonora. El experto relató que tales animales no contaban con un depredador hasta la llegada de los humanos a las Américas, pues la caza y el cambio climático fue lo que ocasionó su extinción hace más de 11.000 años. En Sonora, Sonora es el tercer estado de la República Mexicana donde más restos de mamuts se han encontrado, señaló José Luis Perea González, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, quien destacó que se han realizado hallazgos de restos fósiles en 26 localidades. En la era del Pleistoceno lo que hoy es la entidad sonorense no era un área semidesértica, sino que había mucha humedad en la que crecían grandes pastizales de encinos, alimento típico del mamut. En el Estado de Sonora tenemos unos, de los sitios más importantes de la interacción entre elefantes del Pleistoceno y humanos. Este sitio se encuentra a 100 kilómetros de trincheras y se llama Fin del Mundo, ahí se encontraron confoterios que fueron cazados por los humanos. Cerca de Naco, del otro lado de la frontera se han registrado cinco mamuts que fueron cazados por los humanos. Abundo punto la zona arqueológica del Cerro de Trincheras preserva la ciudad prehispánica más grande del noroeste de México. Se ubica a 270 kilómetros de Hermosillo en el municipio de Trincheras, y pertenece al año de 1350 a.n. En el centro de visitantes de esta zona arqueológica se exhibe de forma temporal un ejemplar de Mammutus columbi, uno de los más grandes que habitaron el planeta en el Pleistoceno. Se trata de un espécimen de la cuenca del Estado de México, localizado en 1995, y es considerado uno de las tres osamentas más completas halladas en el mundo. Los restos de este mamut están compuestos por 132 piezas, de las cuales 120 son originales y 12 son recreadas para el público. Mide 4 metros de altura y 6 de largo. Corresponde a un macho, adulto joven, que bebió aproximadamente hace 10.500 años. Se ha considerado propicio para presentarlo en la zona arqueológica, sobre todo porque está ligada a la zona arqueológica, más importante que tenemos en Sonora, y también a lo que representa en el área por los sitios arqueológicos vinculados a la era del Pleistoceno, opinó José Luis Perea González. El delegado del INAH declaró que el más reciente hallazgo de osamentas de mamut en la zona fue el año pasado en el municipio de Arispe, en la región centro de Sonora. Nación científicos de talla mundial están tratando de volver a la vida a dicha especie por medio de la clonación. Se trata de un equipo de científicos rusos y coreanos bajo la capitanía de Hwang Wosuk, quien es considerado como el líder de la investigación en el campo de las células madre, quienes desde el 2012 trabajan en el proyecto al que dieron un plazo de 10 a 20 años. Hwang espera lograr la clonación fecundando elefantes indios, considerados como los parientes vivos más cercanos de los mamuts, introduciendo núcleos celulares de los tejidos de mamut encontrados en el hielo, en óvulos de elefantes que serían posteriormente implantados en una hembra con la esperanza de que pueda gestar el embrión en su vientre. Música